Por segundo año consecutivo, el parque se unió a la campaña de sensibilización que promueve la marca Colgate para recordarle a los guatemaltecos la importancia del cuidado de los dientes. Diego Solares, gerente de marca regional, indicó que con esta acción se dio por finalizado el mes de salud bucal en Centroamérica enfocado particularmente en evitar las caries en la niñez. Esta importante actividad inició el año pasado y en esa oportunidad el hipo del parque fue el protagonista.